El Coro Flamenco Los Marchena ha organizado una gala que se celebrará este sábado a partir de las 9 y media de la noche... ...en el Parque del Príncipe de nuestra localidad y en la que intervendrán el Coro de los Amigos... ...el Coro Los Marchena, la Academia Arte y Compás, el Grupo Flamenco Los Lunares y Pepi Cortés La Flamenca. La entrada a la gala que se celebra con el objetivo de difundir en mayor medida la labor de los coros... ...y diversos artistas marcheneros es gratuita. Con la intención se ha hecho esta gala para darnos a conocer prácticamente, porque es que nosotros... ...aunque nos conozcan Marcena, hay gente todavía que pregunta quién son los Marcena. Entonces, como estamos tan cerca de la feria, queremos proporcionarnos un poquito y darle a la gente que sabe quién son los Marcena. Entonces, con nuestras sevillanas y la colaboración de ustedes, que les damos las gracias... ...creemos nosotros que nos van a conocer todos los Marcena, y entonces puedan contratarnos por la feria. Esto puedo verlo estupendamente, pero es muy gracioso en contratar a la gente de Marcena. No sé por qué contratan mejor a los forceros que a nosotros, por el motivo no lo desconozco. Pero bueno, ahí vamos a intentar nosotros hacer lo que podamos para que nos contraten y pasar un rito agradable en una feria. Que menos que contrate a la gente de Marcena, que por lo menos nos ayude un poquito entre todos... ...y ya nosotros también pondremos nuestra parte. Los integrantes del Coro Los Marchena explican sus orígenes y la línea musical que vienen siguiendo. El grupo me dijeron a mí prácticamente que si hiciera algo a los Romero de Larpa, que nunca se lo había hecho aquí en Marcena. Entonces yo pensando, pensando, digo, pues si le puedo hacer un grupito, por lo menos que instale la sevillana de ellos. Y juntamos un grupito que tenemos, que se llaman Los Marcena. Y ahí siguió todo, salió muy bien, y desde entonces, vamos a seguir para adelante, vamos a seguir para adelante, y hasta aquí hemos llegado. Pues sí, la verdad es que hasta ahora nos están recibiendo bien lo que estamos haciendo, los temas que hemos hecho, los hemos perfilado con detalle... ...y la verdad es que hasta ahora la gente lo está aceptando muy bien. Nosotros estamos más bien en la línea flamenca, entonces las sevillanas y las rumbas que hacemos siempre tienen un poco de flamenco. Y pues en esa línea queremos continuar, porque hasta ahora parece que está funcionando. Finalmente invitan al público a asistir al evento flamenco del sábado y agradecen la colaboración a las casas patrocinadoras y al Ayuntamiento de Marcena. Darles las gracias a todas las personas que están colaborando con nosotros, que han colaborado para este evento. Y, exacto, no quiero dejarme nadie atrás, porque son muchos y, nada, muchas gracias a todos los que han colaborado para que este evento se lleve a cabo. Los colaboradores son La Banalería Curro, 40 años, Creciendo, Albañalería Pepe Medina, La Humosa y Grupo Lecru. Y también gracias al Ayuntamiento de Marcena. Hombre, nosotros esperamos que haya público, porque es gratuito y además tenemos una barra, que va a ser una barra exquisita solamente por un euro, todos los artículos. Yo creo que nos vamos a pasarlo bien y además vamos a salir atacenados, porque va a ser una cosita bonita y yo creo que nos va a gustar a todo el mundo. Porque son cosas que no tenemos variadas, que no es sevillana solo, que son cosas variadas.